Música Conductor en completo estado de ebriedad fue causante de un aparatoso accidente en el boulevard universitario Dos personas resultaron lesionadas, el presunto responsable fue detenido Alrededor de las 8 de la noche las alarmas de las corporaciones de rescate se hicieron sonar Anunciando un fuerte accidente sobre el boulevard universitario Entre una lujosa camioneta y un pequeño vehículo conocido como Bochito De inmediato paramédicos llegaron al lugar del accidente Quienes rescataran a una mujer que quedara semiprensada dentro del Volkswagen La mujer de nombre Zulema Nayeli Ruiz Segura de 22 años Y con domicilio conocido en la zona centro del municipio de Río Verde Fue trasladada de emergencia al hospital general para su atención médica Mientras tanto el chofer del bocho, Jesús Guillén Méndez de 24 años Y con domicilio conocido en el municipio de Rayón Pudo salir por su propio pie, no queriendo ser trasladado al hospital Los hechos tomó conocimiento la policía municipal Quien lograra el aseguramiento de Antonio Efraín Reina Molina de 24 años Y con domicilio conocido en la colonia Arboledas del municipio de Río Verde Sujeto que aparentemente manejaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad Lo cual hizo que perdiera el control y chocara de frente con el mini auto El presunto manejaba una camioneta Ford tipo lobo color negra Cabe mencionar que trató de darse a la juga Pero a unos 100 metros de donde se suitara el accidente Nuevamente perdió el control estampándose contra el camellón El chofer presunto culpable del accidente Se dijo ser influyente y trabajador de conocido diputado Joven universitario, quien se prepara para ser ingeniero Fue levantado por personas encapuchadas y fuertemente armadas Los presuntos llegaron hasta su apartamento que se encuentra Sobre el estacionamiento del mercado de San Juan Llevándoselo con rumbo desconocido En un fuerte operativo, el joven fue encontrado horas después A la altura del puente elevado entre la supercarretera y la carretera vieja Cerritos, a la altura de donde se encuentra un altar a la Santa Muerte Al respecto nos habla el capitán Genaro Sandoval Plasencia Creo que sí, Gabriel, con todo el gusto Doy respuesta a la pregunta que tú formulas A tu servidor Genaro Sandoval Plasencia Mira, precisamente anoche sería más aproximadamente A las 12 de la noche con 30 minutos Se tiene conocimiento a través de Radio Patrulla A través de, precisamente de Radio Cabina De que en la Plaza Artele una persona había sido levantada Por personas armadas encapuchadas Se procede desde luego Yo me encontraba precisamente por una de las comunidades Que a 20 minutos de aquí de la zona urbana Y me concentro, me vengo Y cuando ya llego aquí Pues me dedico con una patrulla municipal A hacer recorrido perimetral Con la intención de ubicar A los presuntos responsables Y decidí irme precisamente con destino a Pastora Cuando yo pasaba por un puente elevado Que se encuentra precisamente por la carretera Cerritos Y Supercarretera Se escucharon las voces repetidamente Pidiendo auxilio de una persona Dimos vuelta, bajamos, descendimos Y entonces ya llegamos donde estaba una persona Efectivamente estaba envuelta en Estaba de pie Estaba de pie Estaba envuelta en una sábana blanca Esta persona efectivamente traía huellas de golpes Huellas de violencia Pero finalmente su estado físico no era tan grave Porque él pudo caminar Él pudo avanzar del lugar donde lo dejaron Porque una vez que lo abordamos Él nos lleva a este lugar en donde lo dejaron Que es una Es un altar Si así se lo puede llamar De la Santa Muerte Que está precisamente por la carretera Por la carretera Libre Cerritos Pero él de ahí se movió Él de ahí se movió Como a unos 300 metros más o menos Sobre el monte Y se arrimó a la supercarretera Y así fue verdad Como se acude a su auxilio Se le rescata Se le trae Se le certifica con un médico legista Se le hace entrega de esta persona A una persona de su confianza Y a ser debidamente certificado por el médico legista Mira esta persona lleva el nombre O dijo Dijo llamarse Ricardo Chávez Juárez Él dijo tener 31 años de edad También dijo tener su domicilio El esplanador tele Número 245A Se le trae y se le lleva Precisamente a las instalaciones De la subprocuraduría general de justicia Aquí del estado Pues para que si ahí se determinara Si hubiera alguna diligencia ministerial Que realizar Se reciben las instrucciones De que Esta persona Al día de hoy Por su propia voluntad Acudiera Ante la agencia El ministerio público El fuero común A poner su formal denuncia Lo cual yo ignoro Si ya lo hizo O no lo ha hecho O no lo ha hecho